Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible Objetivo 12 Producción y Consumo Responsables En los próximos dos decenios, aumentará la demanda de recursos naturales, ya de por sí limitados. Si no actuamos para cambiar nuestras modalidades de consumo y producción, causaremos daños irreversibles al medio ambiente. En este sentido, resulta fundamental garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, lo cual es el Objetivo 12 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Algunos puntos que hacen necesarios este objetivo son los siguientes. Cada año se tiran a la basura millones de toneladas de alimentos debido a las deficientes prácticas de recolección y transporte de muchas empresas. La contaminación del agua es más rápida de lo que pueden reciclarla los ríos y los lagos. Cada día, el mundo produce un alto número de desechos no degradables. Podemos contribuir a una producción y consumo sostenible, reduciendo los desechos y actuando de forma reflexiva, a la hora de comprar y optar por una opción sostenible. Para la CNDH, es fundamental promover un tipo de desarrollo que pueda mantenerse durante largo tiempo, sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente, puesto que el derecho a un medio ambiente sano es fundamental para todas las personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.